Tomé de nuevo, tomamos contacto con Julián Brochero. Juli. Así es, Cata, vamos a escucharlo al Ministro de Seguridad, Clavio Abrija. Como se dice comúnmente, para tener una presencia preventiva, por supuesto que esta es la piedra fundamental de todo lo que tiene que venir después. Refuerzo de la actividad preventiva, mayor trabajo en inteligencia criminal, mayor trabajo en investigación judicial. Bueno, esto nos va a permitir abordar estas áreas tan importantes en materia de seguridad. Ministro, con todo el concepto que usted mencionaba, es importante saber cómo va a funcionar operativamente este destacamento, con los testos, con qué cantidad de recursos va a contar. Bien, primero hay que tener en cuenta que tenemos que hacer pie. O sea, primero tenemos que conocer el terreno, conocer las características, conocer el entorno, el entorno social, entender bien cuál es la dinámica de los movimientos, de los modus operandi de las organizaciones criminales. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos cuatro o cinco años atrás hubo una fuga muy conocida, muy importante, de los Lanata y Esquirachi, que eligieron como escondite un lugar muy cercano, como seguramente pasaron por aquí. Nadie se la esperaba, nadie pensaba que podían utilizar estas arterias o estos lugares para esconderse. Bueno, así como podemos tener algunos hitos históricos en la historia de la AMPA delictiva, hay que tener en cuenta qué es lo que se viene después. Por eso esto es importante. Obviamente hoy vamos a tener un mínimo de efectivos, a los cuales, gracias al aporte privado y al aporte de trabajo, como decía, de varios sectores públicos, hoy tenemos una instalación que le va a dar la comodidad que necesita el personal para realizar actuaciones judiciales en el caso de hacer un procedimiento. Eso sí, no queremos a los policías adentro, a la policía la queremos afuera, trabajando con una actitud proactiva, alerta, vigilante y expectante, porque la verdad que la instalación es para atender alguna cuestión muy personal, muy de servicio, o como le decía, la prosecución de las actuaciones judiciales producto de un procedimiento. Pero a la policía la queremos afuera. Y para terminar de contestar la pregunta que me hizo el colega, en principio vamos a tener unos 4 a 6 efectivos por turno para tener como base de patrulla y poder desplegar otra actividad preventiva, teniendo como punto inicial este lugar. Ministro, va a venirse una reunión con los equipos técnicos de los precandidatos en las elecciones el próximo miércoles. ¿Cuál es el contexto que atravesa la seguridad en la provincia? Bueno, el contexto que tenemos es de una complejidad que se ha agravado en los últimos tiempos, la agresividad y la violencia que tienen las organizaciones principalmente dedicadas al narcomenudeo y principalmente la ciudad de Rosario, ha hecho que tengamos un aumento en los homicidios, producto de esa agresividad, de esa disputa territorial y de la accesibilidad a las armas de fuego. Entonces, si estamos hablando de drogas, si estamos hablando de armas, estamos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la jurisdicción federal, de la jurisdicción nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación con nosotros está colaborando mucho, no solamente con el aporte de recursos humanos y logísticos, sobre todo en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, el día viernes me reuní con el jefe del gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y ya el propio Ministro de Seguridad de la Nación ha ordenado también tener un responsable para la ciudad de Santa Fe y alrededores en cuanto a la coordinación que tenemos que tener con las fuerzas federales, esto ya está comprometido, y esto es sustancial, es importante para poder conjugar adecuadamente los recursos que tenemos, recursos humanos, recursos logísticos, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha provisto a la provincia de Santa Fe de una tecnología para investigar cibercrimen, para peritar material balístico, para peritar voces, para peritar huellas digitales, todo esto ya está en Rosario, está en la ciudad de Santa Fe, a disposición del Ministerio Público de la Acusación y a disposición de la policía de la provincia de Santa Fe a través de la Agencia de Investigación Criminal para poder llevar adelante los delitos de fuero federal. Esto es, sucintamente, cuál es la situación que tenemos en la provincia. Ministro, en relación a la reunión con el Ministerio de Seguridad de la Nación, se ha hablado de la posibilidad de llegada de más efectivos de federales, tanto para Rosario, para la ciudad de Santa Fe, y en la reunión del próximo mes, ¿algún precandidato gobernador ha confirmado su presencia? Bueno, respecto del refuerzo en cuanto a recursos humanos por parte de las fuerzas federales para Rosario y para Santa Fe, eso no hay una respuesta concreta. Había cuenta de que muchas provincias del país están atravesando también por algunos inconvenientes en materia de seguridad y piden el refuerzo de fuerzas federales para el despliegue preventivo. Con lo cual, yo considero que a corto plazo no va a haber una nueva asignación de recursos humanos, tanto para Rosario como para la ciudad de Santa Fe. Y respecto de las invitaciones cursadas a los equipos técnicos para tratar, para trabajar en conjunto en cuanto a propuestas, ideas, proyectos, respecto de la seguridad en la provincia, no tenemos nosotros confirmado la asistencia de ninguno de los candidatos. ¿Efectivas o ayudan a esta presencia de las fuerzas federales en Rosario, en Santa Fe, en el foco donde más conflicto hay? ¿Qué análisis puede ser? En cuanto a los resultados que se obtienen en materia de prevención y eventual represión del delito, sí, ha servido y sirve mucho. Sirve mucho porque se incautan armas, se detienen personas con solicitud de captura por otros delitos que habían cometido anteriormente, se han detenido personas en fragancia, solamente en Rosario en lo que va del año se han detenido 2.000 personas en ocasión de robo, vale decir en fragancia, mientras están cometiendo el delito, se han incautado más de 300 armas, o sea, el resultado indica que es positivo, lamentablemente contrasta por esos números negativos que tenemos, la cantidad de muertes y sobre todo con el empleo de las armas de fuego que es una de las materias pendientes que tenemos en materia de seguridad. Ministro, yo vuelvo a hablar acerca del destacamento, ¿qué significa la inauguración de este nuevo destacamento aquí en la Autovía 19? Bueno, significa tener mayor amplitud en el despliegue preventivo, significa tener una presencia en un punto crítico como es la ruta de Autovía 19, kilómetro 4,5 que permite unir rutas como la 34, como la autopista Rosario Santa Fe para después ir a Buenos Aires o la ruta Nacional 11, es un punto estratégico que nosotros teníamos que cubrir independientemente de lo que podamos tener a lo largo de aquí hacia San Francisco o frontera a San Francisco, es un punto intermedio porque sabemos que todas estas arterias, todos estos jejes troncales pueden ser utilizados por organizaciones criminales, sobre todo las que se dedican al narcotráfico y nosotros de esa manera poder dar una respuesta independientemente de esta respuesta que tenemos que dar en materia de seguridad ciudadana, había cuenta de que en nuestros alrededores también se han cometido otros hechos delictivos relacionados con los delitos preventivos, vale decir, los delitos de fuero provincial. ¿Tenés alguna consulta para el ministro antes del acto? Yo le voy a pasar el celular, si querés. Bueno, dale, aprovechamos para hacer un par de consultas al ministro Brilloni, buen día, ¿cómo le va? Alejandra es mi nombre, dos consultas cortitas, una tiene que ver con la exoneración o la expulsión de muchos policías, el dato se conocía en Aire Digital esta semana, la semana pasada, donde se habla de que va a terminar probablemente este mandato con 400 efectivos destituidos, ¿qué evaluación hace de esto? Por un lado, uno piensa, bueno, está bueno porque hay controles, pero por otro lado, habla de un problema para la formación de los policías, ¿o no? Sí, esto habla claramente del debilitamiento institucional que tiene la policía de la provincia de Santa Fe, algo que yo vengo comentando en varios lugares y en varias entrevistas, en las cuales tenemos que trabajar para fortalecer a la institución policial, pero también habla del compromiso de la mayoría buenos policías, porque tengamos en cuenta que todos estos policías que han sido exonerados, han sido exonerados con el trabajo de los jueces, de los fiscales, pero también con el trabajo operativo que han desarrollado y llevado adelante los mismos policías, la agencia de investigación criminal, la agencia de control policial está integrada por policías, policías de la provincia de Santa Fe, que comprometidos con una clara directiva que es la de exonerar a los malos policías, es una actividad que se viene desarrollando de manera implacable y vamos a seguir con este camino, con este derrotero. Y por supuesto también hay que trabajar fuertemente con el entrenamiento, con la capacitación y poniendo en valor el trabajo profesional de los policías porque consideramos que estas son las cuestiones que tienen que ver con ese fortalecimiento institucional, que es la capacitación, que es el entrenamiento y el entusiasmo, la motivación y el incentivo que deben tener los policías para llevar adelante su misión de la mejor manera. Y la última ya lo dejamos porque están esperándonos. El miércoles, bien le decían los colegas, esta reunión con todos los candidatos que ya adelantaron esta semana aquí en Aire de Santa Fe, mayoritariamente planteaban que hay una subejecución del presupuesto destinado a seguridad. ¿Qué le va a decir, ministro, si le plantean esto? Bueno, lo que va de este año, yo estoy como ministro de hace cuatro meses, la ejecución de los gastos en cuanto a materia de previsiones del presupuesto la estamos llevando a paso firme, trabajando con celeridad, con rapidez, también con la regularidad que amerita toda la normativa que rige para el manejo del erario público. Así que, en cuanto a la ejecución del gasto de este año y en el ejercicio de mis cuatro meses en función como ministro, estoy bastante conforme, máxime teniendo en cuenta los problemas que tenemos en materia de economía, lo que hoy nosotros podemos comprar a través de una licitación o una contratación, mañana ya tiene otro precio, con lo cual dificulta enormemente tener la adquisición de todos los recursos que queremos tener, pero estamos trabajando incansablemente para tener un buen ritmo en la ejecución de los gastos en cuanto a las previsiones del gasto que tenemos para este año. Un abrazo grande, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, gracias señora, hasta luego. Bueno, gracias Juli, también el ministro Claudio Brigioni, ya prácticamente empezando el acto, ya está todo listo entonces para la inauguración de este destacamento. Autovía 19, que bien lo decía también Juli, el propio Brigioni, una autovía, un destacamento de este tipo, una presencia policial de este tipo, ahí, por más pequeña que sea, por más que sean dos o tres los policías y que a lo mejor ahora cueste todavía ponerla en marcha, puede ser vital para una situación como la que se vivió con los Lanata y Esquilache. Exacto. Sí, tal cual, exactamente, es una autovía que conecta también con la provincia de Córdoba, hay mucho movimiento de paso por esta zona, entonces me parece que es un destacamento fundamental, sobre todo para el control, para la prevención, así que me parece importante, más allá de la demora, también hay que decirlo que... Ah, me parece lo que vamos, nos quedamos sin señal con... Finalmente se está llevando adelante la inauguración del destacamento que en este momento está comenzando el acto con la presencia del ministro con quien recién terminábamos de hablar, con el Estado Pucheta y también con Marcos Romero. Perfecto, y también, bueno, el vínculo, y el nexo que se puede hacer con Ruta 34 de Norte a Sur, también es un detalle no menor, que también lo brindaba el ministro Brillón y, bueno, ahí, Juli, la imagen clarita, ¿no?, de que da comienzo el acto para inaugurar este destacamento que llevó mucho tiempo poder inaugurarlo, Cata. Sí, tal cual. Porque está pensado desde hace mucho tiempo. En realidad, fue a partir de la insistencia de Aire de Santa Fe, hace más de un año, cuando empezamos con la cobertura de hechos de inseguridad en toda esa zona, que habían grupos, incluso, te digo, que bastante organizados para asaltar a los barrios de las distintas... ¿Estamos escuchando el acto? Los distintos hechos de inseguridad, no me asusté. Te asustaste, pero no. Saludo, uno. Firmes. Los distintos hechos de inseguridad que tenían como epicentro justamente la zona industrial de Santoto, que es una zona de entrada y salida de muchos camiones, transporte pesado, distribuidoras, en toda esa zona.